Sí, ya estamos completando hoy todo el sueldo a los empleados municipales. Quedarían ya al día, digamos, con todos los que estaban adeudando. Sí, estamos al día con todo. Bueno, cuéntanos un poco sobre la ambulancia que fue entregada en el día de ayer. La verdad que estamos muy contentos, hemos recibido una ambulancia que, bueno, estábamos tramitando con el director al ministro, así que, bueno, esta ha sido una solución rápida, un pedido que lo habíamos hecho y creo que va a ser un gran beneficio para la comunidad, una gran necesidad que teníamos en la comunidad. Es una ambulancia cero kilómetros, ¿no? Una ambulancia cero kilómetros que está muy bien equipada, así que creo que va a dar el servicio que nosotros estamos necesitando. Y se va a redistribuir las otras ambulancias, según nos comentaba. Así es, se van a distribuir el borde y Camposanto. Bueno, hubo una reunión que mantuvo con la gente de Derechos Humanos aquí hace instantes. Sí, estábamos viendo todo lo que es la parte de mediación, volviendo a lo que es todo el convenio que tenemos con provincia y, bueno, y prestar el servicio como lo veníamos haciendo. Bueno, para recordar a la gente dónde está la oficina y quién está a cargo en Güemes. Bueno, nosotros tenemos ahora un cambio, pero ya va a ser anunciado el momento que... La que va a estar a cargo es Patricia Rodríguez, que es la que ha sido nombrada por provincia. Y ahora está la Casa de la Cultura, acá en la esquina. Así que pueden... Y ya van a determinar bien los horarios, porque también creo que vamos a tener un cambio. Así que, bueno, eso lo vamos a ir anunciando. Es un servicio importante, que parece que la gente no lo conoce tanto. No lo conoce tanto, es un servicio sumamente importante. Creo que... Yo creo que la gente se acerca y desde aquí nosotros le vamos dando las directivas, pero es una de las áreas, creo que más importantes, que podemos brindar junto con provincia a la comunidad, que es la mediación. Bien, ahora, ¿se ha lanzado ya o se ha abierto la convocatoria para licitar los cursos? Ya está. Tenemos hasta el día 20, así que esperamos a todos aquellos que tengan deseos de poder brindar un buen espectáculo a la comunidad, como son los cursos, que se acerquen, que vean cuáles son los requisitos y que, bueno, se pueden presentar. Y, por supuesto, yo qué es lo que les digo a todos, que aquel que presente el mejor espectáculo que se pueda dar a la comunidad, en eso va a estar basado lo nuestro, por arriba de lo que por ahí puede tener el beneficio el municipio. Creo que dar un buen espectáculo es lo mejor para la comunidad, así que, bueno, todo aquello que se quieran presentar, está abierto ya. Bueno, o sea, buen espectáculo y además el precio de la entrada también, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, todo lo que sea en beneficio a la comunidad, en eso va a estar basado, que es lo que nosotros queremos que se brinde por arriba de lo que puede ser un beneficio al municipio. ¿Los días de curso los fija el municipio o lo va a fijar el oferente? No, no, sí, no, no. Los días que puede desarrollar lo va a hacer el oferente. Lo que sí, nosotros le ponemos la fecha límite, que sería el 28 de febrero, que es donde termina el carnaval. Bueno, ¿hasta el 20 tienen para presentar los pliegos o para retirarlos? Sí, sí, hasta el día 20 tienen para presentarse. ¿Algún más que nos quiera informar? Bueno, contarles de que estamos trabajando con la pileta, con los horarios de mañana y de noche también, y estamos ahí armando una canchita para que también la gente pueda acercarse, aquellos que quieran jugar vole y playero, también un fútbol van a tener, y estamos armando las parrillas para que también puedan ir a hacer un asadito y también disfrutar de la pileta que está muy linda.